Y la pregunta, ¿quiénes son los cabecillas de esas estructuras con las que el gobierno busca dialogar? Edixon, los saludamos y usted nos cuenta cómo va este tema. Hola, buenas tardes. Pues mire, entre las personas en las que el gobierno ha mencionado que podrían ser voceros justamente y que pertenecen a estas estructuras delincuenciales, pues está alias a Chiquito Malo y alias a Gonzalito, cabecillas del Clan del Golfo y quienes además tienen solicitud por parte del gobierno de Estados Unidos para extradición o por el delito de narcotráfico. A pesar de suspender la búsqueda de algunos integrantes de estructuras paramilitares, la Fiscalía se mantiene en su postura de negar la suspensión de las órdenes de captura que existen contra estas personas que fueron nombradas por el gobierno como voceros de paz. Según la ley 2272 del 2022, el gobierno puede adelantar negociaciones y diálogos con grupos al margen de la ley que tengan estatus político. Por tal razón se ha negociado con grupos guerrilleros, como lo fue el caso de las extintas FARC, y actualmente con el proceso que se adelanta con el ELN. Sin embargo, la ley no habilita que el gobierno pueda adelantar negociaciones con grupos armados sin carácter político ni de crimen de alto impacto como lo serían el Clan del Golfo y los Pachenka. No se negocia con ellos, sino que ellos deben entregarse a la justicia y recibir los mismos beneficios que están establecidos en la ley para cualquier delito. Pues en esta situación el presidente de la República solicita la suspensión de las órdenes de captura de personas pertenecientes a estos grupos armados que no cumplen el requisito de una unidad de mando, que no cumplen el requisito de ser un grupo político y por eso la Fiscalía contesta que no puede proceder. La salida para que los integrantes de estos grupos puedan entablar alguna negociación sería el sometimiento de estas personas a la justicia, es decir, que se entreguen ante las autoridades. Con respecto a estas organizaciones, el ordenamiento jurídico lo que posibilita es un plan de sometimiento a la autoridad judicial que deberá avanzar con las autoridades correspondientes. Por esta razón no habría vía libre para levantar las órdenes de captura contra los sujetos como alias Chiquito Malo o alias Gonzalito, integrantes del Clan del Golfo. Bien, pues escuchábamos las razones justamente de la Fiscalía para no suspender las órdenes de captura en contra de estas personas que el gobierno ha denominado como voceros para entablar diálogos. Estas personas que están vinculadas a estructuras criminales armadas y por esta razón al no tener carácter político pues no podrían hacer parte justamente de una negociación, sino tendrían que someterse a la justicia. Les mencionábamos entre esas cabecillas, por ejemplo, de la estructura del Clan del Golfo alias Chiquito Malo y alias Gonzalito. Ellos junto a otras seis personas fueron nombradas justamente por el Alto Comisionado para la Paz como posibles voceros y la solicitud la realizó justamente esta entidad del gobierno a la Fiscalía General de la Nación. En otra carta también hizo la misma solicitud, pero esta vez para ocho integrantes de la estructura conocida como los Pachenka. El pasado 11 de enero el Alto Comisionado para la Paz había hecho la solicitud a la Fiscalía de levantar las órdenes de captura contra 16 integrantes de las estructuras delincuenciales armadas del Clan del Golfo y los Pachenka. En la primera solicitud que concierne a los integrantes del Clan del Golfo, la primera persona que aparece como vocero es Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido con el alias de Chiquito Malo y quien habría asumido como jefe de esta estructura tras la extradición de alias Otoniel. Alias Chiquito Malo es solicitado en extradición por los Estados Unidos por narcotráfico. En la lista también aparecen otras cabecillas de esta estructura como lo es José Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito, Alexander Celis alias Bayron, José Emilson Córdoba alias Negro Perea y José Miguel de Moya alias Chirimoya. En cuanto a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, conocida como los Pachenka, se destacan en la lista presentada por el gobierno Freddy Castillo Carrillo alias Pinocho, Carmen Evelio Castillo Carrillo alias Muñeca y John Rafael Salazar Salcedo alias Flash. Bien, pues de estos 16 sujetos, algunos incluso han sido solicitados por extradición por parte del gobierno de Estados Unidos por el delito de narcotráfico, incluso también otros están siendo procesados por delitos de homicidio y generar pánico en las comunidades del territorio nacional. La información que estamos registrando a esta hora, Edickson Ruiz Villamil, Cable Noticias.